Para saber a comer. Ok. ¿Y el de afuera también? ¿El de afuera también? Yo te invito un lomo saltado, señorita, usted. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, perra! ¿Quién? Si me traigo para acá, le voy a invitar un lomo saltadito, con huevito. No, porque le voy a invitar yo un cevichazo y se va a venir conmigo, ¿sabes? Hazme pues… ¡No me roben mi presa! Yo le voy a invitar un lomo saltadito y lo voy a hacer con tus piernas. Señorita, no quiere comerse a este señor que está acá. Vamos a hacer… ¿Qué? A ver, pará, pará. Pará, pará. Primero que nada, me tenés que botar… Pero no me empujes para afuera, amigo. Primero que nada, me tenés que botar tu ga más épico, amigo. ¿Tu qué? ¡Tu gaaa! Le digo, le digo al gato. ¡Gaa! ¡Gaa! ¡A ver! A ver, estoy todo fierrazo y entonces quiere decir que… Hay veces que se me saltan las palabras, ¿sabes? ¿Por qué? Yo he… Pará. Vaya, voy todo fierrazo. Ahora mismo. Y el de afuera va más todavía. Imagínate, estoy fierrazo. Con el martillo estoy acá, pico la piedra.